Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque perro Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados, como perros pegados Besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te mollas muy bien, muy bien y se impregnó el olor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje podás, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana en su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pues Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, entrepate encima de mí Manda la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fogás Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, fe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mándalo, vi, paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leí en la orca Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el olor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fogaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, fe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Los leí en la borca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mollas muy bien, muy bien Y se impregno el olor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Pa' de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje de fogas, interestelar Comerte toda Comaremos los dos marihuana En su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena que yo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque, pero La toque, pero Quiere que la toque, pero El perre y bailar de cerca Gracias por ver el video. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. There's no way. Thank you. 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 Vete hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fogás, interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En su cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo que te llamas En su cuarto en la azotea 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 De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy en noche de estar soltera le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella quiere que la toque pero sabes tú que esta noche estás pa' mi Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer